Un innovador proyecto se está realizando en la bahía de Coliumo. Se trata de una granja marina que se consolida como una exitosa empresa de venta de productos gourmet. Este incipiente negocio podría cambiar para siempre la forma en que se extraen mariscos en esta tradicional caleta de la cuna de Tomé. Estas apetitosas ostras son parte del innovador cultivo que un grupo de personas desarrolla en la granja marina Coliumo. Sus dueños se dedican a la producción sustentable de productos gourmet en Tomé. En estas jaulas son criadas ostras japonesas, chilenas, choro, zapato, araucano y cholgas. Todas variedades apetecidas en el mercado nacional y que pasan directamente desde el litoral a las mesas de los clientes. En este momento nosotros estamos dando una alternativa económica de turismo, de innovación al tema marino donde tú puedes conectarte con los restaurantes, los pescadores de dichato que hacen sus conexiones turísticas que estamos entrando en conversión con ellos para que puedan aprovechar el cultivo y tener productos gourmet a la venta. El proyecto que partió el año 2013 adaptó sus sistemas de cultivo a las condiciones del océano en la región del Bío Bío. Consolidando a esta empresa como la única de la zona que se ha mantenido en el tiempo sin sufrir daños por temporales, marejadas o cualquier factor climático en los últimos cuatro años. Granja Marina está ahora en el desafío de la etapa de escalamiento, de crecimiento. Ellos ya instalaron su primer centro de cultivo con las tres líneas que pudimos hoy día visitar y además están creando su propio local en el cual van a poder vender ellos sus productos. Actualmente la Granja Marina Coliumo cuenta con financiamiento de Corfo, generando empleo y ocupando mano de obra local. Dentro de los planes a futuro está Cultivar Osteones y están prontos a inaugurar un local comercial. En nuestra área de comercialización estamos construyendo un local comercial en Coliumo y como estos productos van a llegar a nuestros clientes en los restaurantes, que va a ser mediante un acuario que se va a poder montar dentro de los restaurantes con nuestros productos. El proyecto ha sido apoyado por la Plataforma de Emprendimiento Tecnológico de la Universidad de Concepción, quienes han prestado soporte técnico para generar un valor agregado en los productos que al momento de ser cultivados jamás tocan el fondo marino. Esto genera una pureza que puede ser apreciada en el paladar de los clientes.